¡Somos de Centro Metenum! ¡Soy Solos! Hoy, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Queremos deciros que, aparte de conocernos a nosotros mismos, queríamos saber cómo era el hombre antes y qué hacíamos. Durante nuestros 30 años de labores, hemos visitado el Museo de España, en París, Londres. Hace poco llegamos de nuevo, pero el mejor es nuestro Museo de Pontevedra. Queremos destacar la colaboración del Museo de Pontevedra en nuestra formación. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!